Todo para mí, el de mi amor, salió un caminero junto a mi esposo. ¿Junto a quién? Junto a mi esposo. ¿Cuándo fue eso? De la telecompanía. ¿Tienes listo? ¿Eso? ¿Tú aprendes algo mejor? Atiéndeme. Mi alma reclama al Señor, el Espíritu se alegra de su presencia. ¿Estás cenando, Juan? ¿Estás cenando, Juan? ¿Estás cenando, Juan? ¿Lo del visto es la grabación? Claro. Ya usted ve, nena.